Más de 10 años lleva mi vecina Juana, pa' que su niña cante baile con Sevilla. Y va la pobre todavía por la tercera, y de esta cordilla ha gastado cinco docenas. La niña baila lo que pido con mi permanente, la madre dice que ya lo lleva en la sangre. Y es que algún día su niña artista será, y como vive encima mía, la niña se pasa el día taconeando. Como las de ellos son de vida, ovea la becadilla que yo la sopa, me estoy cortando. Por eso padejo tanto de piedra en el riñón. Desde muy temprano y tocadijo dando voces, la niña dando coñazo, con la maría del monte. Cuando ya me arco me asomo y digo, caray, déjate de Sevillana y póngame ni con un tanquillo de vida ahí. Con la campaña de preservativos, los curanos para de protestar. Los que no saben ellos, que tengo siete niños, todos por culpa de la marcha atrás. Mi pareja no quiere la pastillita, que se pone más corta que en un cerrar. Yo paso de lo que digan los curanos y los vicarios, y usaré los globos aunque no compren el millonario. Este bruto que ustedes ven, debajo de la taberilla, no es oro por lo que reluce. Son dos pilas de petaca, pa' que se enciendan trajes de dulce. La dulcecita. Palomarucha. Calama con la saga los villeras. Y autores cada día rezan más. Como también los viejos, salgan todas las perros, mad skeleton al concurso que cristal. Como se la bañaba el señor villera, pa' que los hilos climan en carnaval. Yo creo que don Enrique lo hacía con mucho arte Vuelve de una villa lo que quiera, una bruma, padre Este mundo que ustedes ven, debajo de la tabellilla No es oro con lo que reluce Son dos pilas de penajanta pa' que se sienta en traje de luce La lucecita